A ti, que solo por amor y con tanto dolor me trajiste a este mundo A ti, que cuidaste de mí desde que yo nací con tu amor más profundo A ti, te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mi mamá A ti, que pasaste sin mí preocupada por mí tantas noches en vela A ti, que sufriste por mí, que lloraste por mí sin que yo lo supiera A ti, te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, me doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, me doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre, como tú no hay nadie, me doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Y te escogió para ser mi mamá. Madre, vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que tenerte mamá.